hola hola buenas tardes a todos me escuchan bien me pueden poner en el chat si me están escuchando todos bien nada más para confirmar que el audio esté correcto que mi voz se escuche clara excelente muy bien bueno pues primeramente ok ok perfecto muy bien primeramente pues bueno muchas gracias por acompañarnos a esta a esta plática me da gusto ver las personas que están conectadas ya por ahí vi varias partners y pues bueno otras personas que por ahí se han acercado en redes sociales y pues bueno agradecerles el tiempo para que se dieron para escuchar un poquito sobre esta plática me presento primeramente con ustedes soy rafael treviño soy biotecnólogo genómico de profesión actualmente pues bueno aquí laborando en nutria dn yo me encargo pues bueno prácticamente de llevar todas las colaboraciones con todos los profesionales de la salud que se unen a nuestra red para implementar pues bueno los servicios que ofrecemos y pues bueno que nos están apoyando al objetivo que tenemos como empresa que es el democratizar este tipo de herramientas genéticas que bueno cada vez vemos que está más a la alza cada vez vamos más hacia lo que es medicina preventiva y bueno hoy quiero platicarles un poquito sobre todo esto de lo que es nutrigenética nutrigenómica epigenética qué herramientas tenemos en la actualidad qué podemos hacer nosotros como profesionales de la salud con todas estas herramientas y cómo podemos impactar positivamente toda la calidad de vida de las personas tanto de nuestro país pues bueno como de manera de manera mundial no entonces voy a sin mucho preámbulo voy a comenzar compartiendo compartiendo mi pantalla compartiendo la presentación les voy a compartir primeramente un poquito de lo que vamos a estar viendo en esta plática como el nombre lo dice pues bueno hoy vamos a estar platicando sobre tres principales conceptos qué es nutrigenética qué es nutrigenómica qué es epigenética cómo afecta nuestra salud nuestra bienestar qué podemos hacer nosotros con toda esta información pero bueno antes de entrar a detalle a todo lo que son los conceptos de pues bueno de estas ciencias que les acabo de mencionar pues bueno creo que tenemos que tener claros cuáles son los principios de genética qué es lo que estudia la genética qué es un gen para en base a eso pues bueno empezar a tomar partida y empezar pues bueno adentrarnos un poquito más a todos estos estos conceptos y pues bueno vamos a terminar platicando un poquito sobre el modelo que utilizamos aquí en utri adn cuáles son las herramientas que nosotros tomamos en cuenta para poder personalizar mucho mejor el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes y cómo pues bueno ustedes que son profesionales de la salud profesionales de la nutrición o bueno cómo pueden ustedes también implementar este modelo o utilizar las herramientas que ustedes vean más convenientes de nuestro modelo al suyo para así pues bueno especializar cada vez más su consulta y poder brindar cada vez un servicio mucho más personalizado a todos sus pacientes entonces pues bueno primeramente vamos a platicar un poquito sobre los principios básicos de la genética y para comenzar con esto pues bueno me gustaría comenzar definiendo qué es la genética yo entiendo que pues bueno en la carrera en nuestra educación primaria secundaria preparatoria pues bueno se nos enseña qué es la genética podemos encontrar muchísimos conceptos en libros muchísimos conceptos en lo que es el internet y básicamente pues bueno la genética se puede definir como aquella ciencia que se encarga de estudiar cómo ciertas características son heredadas de generación en generación es decir cómo lo que tiene las características que tiene mi mamá y cómo las características que tiene mi papá se terminan por complementar para formar el ser humano que soy yo y no nada más para seres humanos sino en realidad pues bueno todos los seres vivos contamos de ADN todos los seres vivos contamos con esto que es genética y todos los seres vivos pues bueno pasamos por este proceso en el cual se van heredando todas estas características dentro de nuestro ADN pues bueno se encuentran determinadas todas las características y funciones de nuestro organismo ahora sí se puede decir que nuestro nuestra genética nuestra secuencia genómica nuestro ADN es como la guía de nuestro cuerpo de cómo estamos trabajando qué es lo que nos define qué es lo que nos termina por hacer personas únicas así como pues bueno yo creo que las 15 personas que estamos aquí reunidas si todos estuviéramos en una misma sala y todos nos volteamos a ver a la derecha a la izquierda al de enfrente al de atrás vamos a ver que todos tenemos características únicas vamos a ver que todos tenemos cierto color de ojos todos tenemos cierto color de cabello todos tenemos cierto color de piel tenemos misma forma de las manos si es cierto que compartimos dos manos dos piernas una nariz una boca dos ojos hay muchas características que compartimos porque al final del día somos seres humanos pero bueno somos personas únicas y así como por fuera nos vemos de cierta manera por dentro el cuerpo de nosotros también está trabajando de una manera totalmente única la genética el elemento de estudio de la genética son los genes y bueno qué es un gen igualmente si nos vamos a la literatura vamos a encontrar que es una secuencia de nucleótidos que se encuentra almacenada en una secuencia genética que está dentro de un cromosoma dentro del núcleo y que bueno que termina por codificar para una proteína pero eso a la hora de llevarlo a la práctica eso a la hora de tenerlo como un concepto que podamos utilizar pues no nos es sumamente útil a mí me gusta definir la parte de los genes como que un gen prácticamente es una huella única de nuestro cuerpo que se encarga de realizar una o varias funciones específicas de nuestro cuerpo es decir un gen tiene una función específica en nuestro cuerpo y puede ser una o puede ser varias varias pues bueno varias funciones de nuestro cuerpo al final del día quiero que ustedes vean a los genes como herramientas porque eso son al final al final del día pues bueno los genes son herramientas que pues bueno que funcionan para construir para reparar para remover para crear y nosotros tenemos el control nosotros podemos impactar en cómo se están expresando nuestros genes yo entiendo que hay ciertos genes que nos brindan y que son vaya que nos dan como una configuración de inicio nuestro color de ojos nuestro color de piel nuestro color de cabello es algo en el momento en el que en que se forma nuestro genoma ya está configurado esto esto ya viene determinado por genética por genética dura y muchas veces creemos que todos los genes funcionan de la misma manera muchas veces creemos que todo lo que está escrito en nuestra genética es nuestro destino cuando la realidad es que no nosotros tenemos muchísimo poder en cómo podemos modular o cómo podemos ahora sí que modificar la expresión de ciertos genes de nuestro cuerpo el ser humano pues bueno cuenta alrededor de 18 a 25 mil genes en nuestro genoma que cada uno de estos genes no tienen una función específica como se lo he comentado y todos estos genes están almacenados en nuestro núcleo casi todas las células digo esto es algo que yo conocí hasta hace poquito de hecho hasta el día de ayer que me estaba preparando un poco para para esta plática y me estaba actualizando un poco en toda esta esta rama hay un doctor que yo sigo muchísimo que igual a ustedes se los recomiendo muchísimo para que pues bueno si quieren conocer un poquito más de lo que es genética nutrigenética cómo podemos impactar mediante nuestros hábitos a la expresión de nuestros genes pues bueno hay un doctor que se llama el doctor ben lynch yo creo que aquí en nutria dn pues bueno es es nuestro sensei ahora sí que para todo para todo el equipo es una persona que nosotros seguimos muchísimo este libro también se lo recomiendo muchísimo dv genes pues bueno eso es un libro que a nosotros nos ha ayudado mucho a poder pues bueno comprender un poquito más sobre todo esto y él pues bueno él el día de ayer que yo estaba escuchando un podcast que por ahí tiene comenta que que sí es cierto que todas las células de nuestro cuerpo tienen tienen un núcleo la mayoría de casi de de nuestras células se ha se ha visto que pues bueno que nuestras células lo que vienen siendo los glóbulos rojos maduros las células de cabello uñas y piel igualmente que ya son maduras son células en las cuales ya no se encuentra un núcleo y por lo tanto al no contener núcleo no se encuentra pues bueno ya la información genética ahí obviamente en etapas tempranas antes de ser un glóbulo rojo maduro pues bueno en su etapa inicial claro que tenemos que tener ahí un núcleo porque ese núcleo es la que es el que va a almacenar almacenar la información genética para que pueda diferenciarse esa célula pero una vez que ya tenemos el glóbulo rojo pues bueno su función es la de transportar el oxígeno entonces pues bueno una célula que va a transportar oxígeno no puede contener un núcleo dentro de ella porque bueno sería muy muy grande para poder contener los 18 a 25 mil genes que forman nuestro genoma entonces pues bueno son por ahí algunos datos interesantes que hemos ido encontrando pero básicamente pues bueno en casi todas nuestras células vamos a poder encontrar un núcleo que dentro del núcleo se va a encontrar la misma información genética aquí la vaya si tú agarras una célula de tu pulmón tú agarras una célula de tu músculo tú agarras una célula de tu riñón tú agarras una célula de tu piel esa célula tiene la misma la misma información genética es decir tiene el mismo genotipo tiene exactamente la misma secuencia pero cómo puedes decir oye porque si está en mi pulmón porque se están expresando ciertos genes porque está llevando cierta función porque en el músculo esos genes a lo mejor están inhibidos porque a lo mejor esos genes no se están expresando y se están expresando otros genes y bueno todo esto tiene que ver con procesos epigenéticos que es a lo cual bueno igualmente nos vamos a adentrar un poquito más a la a la plática al final del día contenemos esa misma secuencia genética en todas nuestras células todas nuestras células tienen este núcleo pero no en todas las células sino en todos los tejidos se termina por expresar de la misma manera esa información genética como les comentaba pues bueno hay muchos genes que no podemos tener un control sobre ellos los que vienen siendo pues bueno los que determina nuestro color de ojos color de cabello color de piel nuestra estatura pues bueno eso ya viene determinado ya viene configurado en el momento pues bueno que que se forma nuestro nuestro genoma igualmente pues bueno se cree que que no tenemos el control sobre nuestros genes cuando no es así cuando la expresión de la mayoría de nuestros genes nosotros tenemos el control nosotros podemos modificar nuestros hábitos de vida nosotros podemos modificar nuestro medio ambiente y entiendo que en esta parte pues bueno también hay cuestiones de nuestro medio ambiente en las cuales no podemos tener muchísimo control pero lo que es nuestra alimentación lo que es nuestra actividad física lo que es nuestra liberación de estrés lo que es nuestro descanso lo que es la parte de nuestra suplementación nosotros tenemos total control sobre estos hábitos nosotros tenemos total control pues bueno sobre sobre la expresión de estos genes y que escribieron algo en el chat ahorita me meto a ver el chat no lo puedo ver ahorita porque estoy compartiendo la pantalla y pues bueno para terminar con esta parte de los conceptos básicos de lo que es genética pues bueno me gustaría terminar con estos dos conceptos que es genotipo y que es genotipo creo yo que pues bueno con esta pequeña introducción de las bases de la genética pues bueno podemos definir el genotipo como las características que están determinadas en nuestro material genético es decir lo que nos brinda papá y mamá toda la secuencia de nucleótidos que forma nuestro adn que forma nuestro genoma pues bueno es lo que se termina por conocer por nuestro genotipo nuestro fenotipo por otra parte pues bueno son aquellas características visibles y que podemos apreciar el genotipo viene determinado por nuestros genes que vendrían siendo nuestro genotipo por nuestro medio ambiente y por nuestro estilo de vida estas tres ahora así que estas tres áreas de nuestra vida terminan por impactar en la manera en la que nos vemos en la manera en la que nos en la que nos sentimos en nuestro bienestar y nuestra calidad de vida en general y bien ahora ya para entrar un poquito más a materia de lo que es genómica nutricional pues bueno como su nombre lo dice yo creo que ustedes igualmente se pueden dar alguna alguna idea de lo que es la genómica nutricional básicamente la genómica nutricional es el área de la ciencia que estudia la relación que existe entre nuestro genoma en todos nuestros genes en toda nuestra secuencia genética la nutrición que nosotros llevamos que estamos obteniendo de nuestra dieta que estamos obteniendo de nuestra alimentación y nuestro estado actual de salud y bueno para poder para que se dé esta interacción o para que se dé esta ciencia de genómica nutricional entran aquí en acción dos principales ciencias que vendrían siendo la nutrigenética y la nutrigenómica que muchas veces creemos que estas ciencias funcionan de manera pues ahora sí que de manera individual cuando en realidad es que es que no hay una interacción muy grande entre lo que es nutrigenética y lo que es nutrigenómica hay también una repercusión entre lo que nosotros podemos conocer con la nutrigenética y cómo podemos llevar un plan nutrigenómico en base a nuestras necesidades exactas y bueno este diagrama a mí me gusta muchísimo porque yo tengo unos dos tres años utilizando este diagrama porque creo que deja bastante claro pues bueno las diferencias entre lo que es nutrigenética y nutrigenómica igual yo aterrizándolo un poquito más a lo que es pues ahora sí que lo que hacemos aquí en NutriADN yo les puedo decir que las pruebas que nosotros aplicamos a excepción de la prueba epigenética que igual ahorita les voy a platicar son pruebas nutrigenéticas porque son pruebas nutrigenéticas lo que nosotros aplicamos aquí en NutriADN porque básicamente lo que estamos estudiando es el genoma de una persona es como ciertos polimorfismos que un polimorfismo pues bueno se puede definir como este cambio de un de una de una base nitrogenada por otra base nitrogenada y que ese cambio en cierto gen ya nos hace pues bueno tener diferente pues ahora sí que una diferente respuesta a los diferentes alimentos es decir yo puedo tener un genotipo para el metabolismo de los carbohidratos que a lo mejor me hace una persona que puede metabolizar favorablemente los carbohidratos y a lo mejor mi hermano puede tener un genotipo puede tener un polimorfismo puede tener una mutación en ese gen del metabolismo de los carbohidratos que al tener ese polimorfismo al tener esa variación mi hermano a lo mejor es un mal metabolizador de los carbohidratos entonces lo que te analiza la nutrigenética es precisamente esa parte como las variaciones en nuestro genoma nos determinan pues bueno cuáles son nuestras necesidades exactas de macronutrientes micronutrientes y bueno cómo va a impactar una alimentación en base a mi código genético en base a lo que ya me brindó mamá y papá por otra parte la nutrigenómica que igual yo aquí lo relaciono muchísimo con lo que es la epigenética y ahorita lo vamos a ver porque vamos a entrar más a detalle al concepto de lo que es la epigenética la nutrigenómica básicamente va a estudiar cómo los nutrientes que nosotros adquirimos de la dieta como los nutrientes que nosotros pues bueno estamos consumiendo en nuestra alimentación tienen un efecto sobre nuestros genes y cómo esos alimentos pueden expresar o pueden inhibir la actividad de ciertos genes entonces una cosa es lo que me están brindando una cosa es el polimorfismo que yo tengo y que me determina oye puedes comer más carbohidratos puedes comer menos carbohidratos puedes no sé tienes alguna deficiencia de vitamina b9 b6 b12 sin hierro necesitas más y otra cosa es oye cómo se están expresando tus genes como tú mediante polifenoles carotenoides resveratrol distintas coenzimas vaya como con distintas cuestiones nosotros podemos impactar en la expresión de ciertos genes que aquí bueno la nutrigenómica se puede decir que es una rama más de la epigenética y ahorita lo vamos a ver esto es un poquito más de lo mismo simplemente les pongo el concepto pues teórico de lo que es la nutrigenética y nutrigenómica como les comento pues bueno la nutrigenética la nutrigenética básicamente va a estudiar cómo nuestro cuerpo responde a los diferentes nutrientes en función de nuestro perfil genético individual entonces en una prueba genética nutrigenética lo que se está analizando es el genoma de una persona para poder determinar toda esta información para poder determinar cómo funciona su cuerpo y vaya básicamente una prueba nutrigenética nos va a brindar una guía de cómo está funcionando el cuerpo de un paciente para poder determinar qué tipo de alimentación qué tipo de suplementación qué tipo de estímulos físicos cómo debe ser su ciclo de sueño su liberación de estrés distintas cuestiones en base a lo que ya se le dio de nacimiento en base a su información genética que es estática que es inamovible la nutrigenómica por otra parte pues bueno lo que va a estudiar como les comentaba pues bueno es cómo los nutrientes contenidos en los alimentos pueden afectar la expresión de nuestra genética es decir cómo los nutrientes pueden inhibir o pueden expresar ciertos de nuestros genes y cómo nosotros tenemos el poder de utilizar nuestra alimentación y nuestra y nuestra nutrición pues en base a esto y en base y en pro pues bueno de poder impactar positivamente en cada uno de nuestros genes y bueno pasando estos conceptos me gustaría adentrarme un poquito a lo que es la epigenética que está sinceramente pues bueno es una de las de las áreas de estudio que más está teniendo relevancia en los últimos años es algo que se está estudiando constantemente ustedes sinceramente pueden poner hoy en google epigenetics y van a encontrar 100 papers del día de hoy donde se están realizando nuevos estudios donde se están haciendo pues bueno nuevos experimentos donde se están viendo pues bueno cuestiones de metilación de acetilación de modificación de histonas que todo esto son procesos epigenéticos al final del día hay muchísimos procesos que terminan por afectar la expresión de nuestros genes porque la epigenética lo que significa el prefijo epi significa sobre sobre genética sobre los genes entonces lo que está estudiando la epigenética es todo lo que está rodeando nuestro código genético todo lo que está afectando la expresión de nuestros genes y al decir todo lo que está afectando nuestros genes es decir todo lo que está afectando nuestros genes nada más lo que queda fuera de aquí pues es nuestro código genético que afecta nuestros genes pues bueno aquí estamos hablando de nutrición estamos hablando de actividad física, estamos hablando de estrés, estamos hablando de los hábitos que pudiéramos tener, tomas alcohol, fumas tabaco, en qué ambiente te encuentras, acostumbras irte a la naturaleza, vives en una ciudad, te pega el sol, no te pega el sol, sufres de inflamación, te dio COVID, no te dio COVID, todo esto es epigenética, todo lo que termina por afectar, ahora sí que la expresión de nuestros genes es epigenética y como les comentaba en un inicio, yo entiendo que hay cuestiones de nuestro medio ambiente, que es más difícil controlar, por ejemplo, no sé, radiaciones, metales pesados, pues digo, dices, oye, que no sé, no utilizo el Wi-Fi, no utilizo mi celular, no utilizo la computadora, porque todo esto también termina por afectar la expresión de nuestros genes, metales pesados, pues oye, ya no utilizo este shampoo, digo que yo sé que hay opciones, pero son cosas un poquito más difíciles que tenemos a nuestro, pues ahora sí que a nuestro alcance para poder controlar, pero oye, tu alimentación, tu ejercicio, tu descanso, tus horas de sueño, tu suplementación, tu hidratación, todo esto son decisiones que nosotros tomamos cada tres a cuatro horas de nuestro día a día y si nosotros conocemos primeramente qué dice mi genética, es decir, con qué vengo de inicio, cuál es la guía de mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo y después de esto conozco cuáles son mis necesidades exactas, qué necesito optimizar en este momento de mi vida, qué me está afectando más, me está afectando más, no sé, las radiaciones, me están afectando más los metales pesados, me están haciendo falta ácidos grasos, no sé, la parte del entrenamiento, no me estoy recuperando bien después de una sesión de entrenamiento, al conocer todo esto, pues bueno, es mucho más fácil el poder adaptar todas estas partes que les acabo de comentar a lo que necesita nuestro cuerpo, entonces al final del día la epigenética, todo lo que nos rodea, nuestro medio ambiente y nuestro estilo de vida, terminan por brindarnos la activación o la inactivación de ciertos genes, que esto al final nos termina por brindar, pues bueno, nuestro fenotipo, nuestro estado de salud o nuestro estado de enfermedad. Y digo, no me voy a meter mucho a esta parte, simplemente, pues bueno, quería como que presentárselos, como les dije hace un momento, pues bueno, existen muchísimos mecanismos epigenéticos, se han descubierto más de 20 mecanismos epigenéticos, pero se ha visto que existen dos principales mecanismos, que vendrían siendo la metilación del ADN y la modificación de histonas, en donde la metilación del ADN básicamente es el silenciamiento de los genes, y digo, esto no necesariamente quiere decir que sea algo bueno o que sea algo malo, sinceramente va a depender muchísimo de qué gen estamos hablando, ¿me entienden? Por ejemplo, no sé, existen muchísimos genes que, pues bueno, que se encargan de lo que son la supresión de tumores, se ha avanzado muchísimo también en el área del cáncer para esta parte precisamente de la metilación, porque se pueden utilizar ya como marcadores moleculares para poder determinar, y digo, al final, la epigenética también lo bonito de esta ciencia es que es algo totalmente reversible, no es como la genética, tú naces con un genotipo y pues si naciste con los ojos azules, pues ni modo, bueno, no ni modo, pero pues bueno, ya tienes los ojos azules, ¿me entiendes? Si naciste chaparrito, pues ni modo, vas a ser chaparrito porque no puedes modificar ese genotipo, no puedes modificar ese ácido nucleico, no puedes modificar esa base nitrogenada, pero todo lo que es epigenética, la metilación, básicamente pues es el añadir grupos metilos a ciertos genes que al añadirse este grupo químico, pues bueno, esto termina por silenciar ese gen, y por ejemplo, hay genes buenos como los genes supresores de tumores que precisamente se encargan de eso, de oye, si ya tienes un tumor, pues oye, te lo freno, te lo suprimo, no permito que se haga la metástasis, si ya tienes esa predisposición a lo mejor a desarrollar un cáncer y súmale que pues tú estás, no sé, duermes tres horas en la noche, te echas tus cigarros, no llevas una buena alimentación, llena de grasas saturadas, llenas de grasas trans, todo eso es metilación para tu genoma, entonces al final del día tú vas a terminar metilando ese gen supresor de tumores y ese gen pues al final se va a inhibir y entonces ya no vas a tener esa protección ante ese cáncer, es aquí donde igual como ejemplo, no sé, podemos ver a dos señoras que a lo mejor estas dos señoras tienen la misma variante para desarrollar cierto tipo de cáncer y vemos que a una señora se le desarrolla a los 35 años y a la otra señora se le desarrolla a los 70 años, entonces dices, oye, vienen con el mismo riesgo genético a desarrollarme un tipo de cáncer porque esta señora me lo desarrolló a los 35 y esta señora me lo desarrolló a los 70, ah, pues todo tiene que ver con su medio ambiente y todo tiene que ver con el estilo de vida que está llevando esa persona y los mecanismos, pues bueno, se pueden ver afectados por distintos factores, que es lo que ya platicamos igualmente en la diapositiva anterior, agentes químicos ambientales, drogas, fármacos, medicamentos, el proceso de envejecimiento, pues inevitablemente también va a afectar a la metilación de ciertos genes, temas de nutrición, descanso, estrés, actividad física y la parte emocional también termina por afectar muchísimo, pues bueno, cómo nosotros estamos metilando, cómo nosotros estamos agregando, pues bueno, grupos metilo, factores epigenéticos a nuestro genoma. Y bueno, pasado esta parte de, pues ahora sí que de los conceptos, me gustaría concientizar un poquito el por qué platicar de nutrigenética, nutrigenómica, epigenética, cuál es la relevancia de todas estas ciencias, por qué la medicina va hacia todo esto. Y bueno, primeramente me gustaría presentarles este primer diagrama en donde podemos observar las cuatro principales enfermedades crónicas que más matan en el mundo. Se dan cuenta, las enfermedades cardiovasculares son un 41%, el cáncer es un 34%, las enfermedades respiratorias son un 13% y la diabetes y la obesidad es un 12% del, por ser así que del total de las muertes que se están dando a nivel mundial. Aquí en México es más del 82% de las personas que están falleciendo, pues bueno, por estas cuatro razones. Y si se dan cuenta, una enfermedad cardiovascular, un cáncer, una obesidad, una diabetes, son enfermedades totalmente prevenibles, no por tener un riesgo genético a desarrollar. Y digo, y podemos poner el ejemplo de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que yo entiendo que ahí la carga genética es muy variada. Para una diabetes tipo 1, si tú vienes con un genotipo que ya te predispone a desarrollar esa diabetes, pues bueno, tu riesgo de desarrollarla es casi del 80%. Una diabetes tipo 2, si tú vienes con un riesgo genético a desarrollar diabetes tipo 2, tu riesgo solamente es del 20%. ¿Por qué? Porque el ambiente termina por afectar en el 80% de la enfermedad de la diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 1, pues bueno, un 20%. Las proporciones son diferentes, pero se dan cuenta que siempre existe un factor genético y siempre existe un factor ambiental. Y yo entiendo que hay enfermedades, hay patologías, hay características que vienen determinadas por un solo gen o por una sola mutación. Lo vemos, por ejemplo, con el síndrome de Down. El síndrome de Down, venimos con una trisomía en el cromosoma 21 y pues desarrollamos síndrome de Down. Ahí no hay del ambiente, ahí no hay de estilo de vida. Tú vienes con esa trisomía y vas a desarrollar esa patología. Pero las principales razones de muerte que estamos viendo, pues bueno, en realidad son enfermedades totalmente prevenibles. Son enfermedades en las cuales nosotros tenemos muchísimo, pues ahora sí que muchísimo campo para actuar si conocemos cuál es nuestra predisposición y podemos controlar nuestro estilo de vida. Esta definición me gustó muchísimo de la OMS porque ellos definen a la salud y creo que les va a hacer también muchísimo sentido a todos. Muchos creemos que estamos saludables simplemente por no estar enfermos, simplemente por no tener alguna patología. No me siento mal, estoy sano. Cuando la realidad es que no. No, no podemos, pues ahora sí que no podemos, se me fue la palabra, pero no podemos como que el normalizar, no podemos normalizar que al no sentirnos de mala manera significa que estamos sanos. Un estado de salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No podemos normalizar esta parte de, oye, no me siento en total bienestar, no estoy impactando positivamente en mi calidad de vida, no estoy enfermo. Sí, sí estás enfermo. La salud, entonces, es ese alcance que tenemos nosotros para verdaderamente poder alcanzar nuestro bienestar en todos los sentidos, sentido físico, sentido mental, sentido emocional, sentido social. Todo esto, pues bueno, es lo que se define como salud. ¿Y qué termina por impactar nuestra salud? Hay tres principales áreas que terminan por brindarnos nuestro estado de salud, que ya los he comentado, es nuestra genética, lo que nos hace únicos, lo que nos fue dado por mamá y papá, nuestro estilo de vida, qué hábitos tenemos, cómo estamos llevando nuestra vida y nuestro medio ambiente. Estás cuidando todo lo que rodea tu cuerpo, estás cuidando las personas de las que te rodeas, estás cuidando los lugares en los que estás, estás cuidando tu exposición a ciertas cuestiones. Todo esto termina por impactar en nuestra salud, termina por impactar en quienes somos y termina por impactar en la expresión de nuestros genes. Como les comentaba, pues bueno, al final es cierto que existen características en las cuales no podemos hacer mucho. Color de ojos, color de piel, color de cabello, temas de hemofilia, temas de, oye, te sabe el sabor amargo más intenso, te sabe menos intenso. Todo esto se ha determinado que por una simple variación en un gen, pues bueno, terminamos por desarrollar este tipo de características. Pero al final del día, nuestra salud, pues bueno, depende de todo esto que les he comentado. Hasta el 98% de nuestra expresión genética es mediada por nuestro medio ambiente y nuestro estilo de vida. Es decir, no somos nuestra genética. No somos. Antes se creía esa parte, y digo, al final lo vamos a ver con la frase que tenemos aquí en NutriADN, pero antes se creía que nuestro destino estaba en, pues ahora sí que escrito en nuestros genes. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que nosotros tenemos el poder de reescribirlo. Igualmente, este diagrama, bueno, me gusta muchísimo porque básicamente nos muestra a nosotros cómo venimos al mundo y, bueno, cómo todas estas cuestiones, cómo todos estos factores, tanto ambientales, genéticos, temas de contaminación, temas de suplementación, temas de enfermedades, hábitos de vida, nutrición, estrés, y todo esto, pues bueno, termina por moldear a las personas que somos. Me gusta hacer muchísimo hincapié en esta diapositiva con todos los profesionales de la salud con los que yo trabajo, porque yo siempre les comento, una prueba genética no viene a reemplazar absolutamente nada de lo que se puede utilizar en consulta. La información genética no reemplaza ningún análisis bioquímico, no reemplaza la consulta que tú puedas tener, no reemplaza el conocer a tu paciente en una entrevista, no reemplaza historia clínica, no reemplaza composición corporal, no reemplaza absolutamente nada. La genética es solamente uno de muchos de los factores que se terminan por tomar en cuenta para poder brindar un servicio mucho más personalizado a nuestros pacientes. Si ustedes ya utilizan la prueba genética, ustedes se pueden dar cuenta que al final, cuando tú tienes un paciente enfrente, y ok, ves su análisis genético, y a lo mejor ese paciente te viene con un buen metabolismo de carbohidratos, pero tú sabes que este paciente ya es una persona diabética, pues oye, por muy buen metabolismo de carbohidratos que me vengas por tu genética, tú ya me presentas una patología, tú ya me presentas una diabetes tipo 2, a ti no te voy a estar atiborrando de carbohidratos simples, de glucosa, de fructuosa, de dulce, porque ya me presentas una patología, ya me presentas un estado de enfermedad. Entonces, al final del día, la información genética solamente viene a complementar todo lo que conocemos de estas personas para poder brindar un servicio mucho más acorde a sus necesidades exactas y a lo que tiene un mejor impacto en su cuerpo. Bueno, esta frase también me gusta muchísimo y pues bueno, básicamente es algo que va muy relacionado a lo que es epigenética. Nuestra genética termina por cargar el arma y nosotros terminamos nuestro ambiente, pues bueno, termina por jalar el gatillo. Y pongo estos ejemplos porque no quiero que piensen que todo siempre va enfocado al tema de enfermedad, no todo va enfocado al tema de cuestiones malas, a oye, mis hábitos me van a llevar a un estado de enfermedad a mi corta edad. No, nosotros también podemos utilizar nuestra información genética a nuestro favor. Nosotros también podemos sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Nosotros podemos tomar las mejores decisiones en cuestiones alimenticias, en cuestiones de suplementación, en cuestiones de hidratación, de descanso emocionales. ¿Para qué? Para lograr, pues bueno, la versión que más se asemeje a la mejor versión de nosotros. Y aquí, pues bueno, es el compararse con uno mismo, no nos podemos comparar con otra persona. Y me gusta poner, pues bueno, estos ejemplos porque es probable que Cristiano Ronaldo, que Usain Bolt, que Rafa Nadal, que Michael Phelps, tengan por ahí alguna característica genética que los hagan ser los atletas que son, que los hagan haber, que los hagan, pues bueno, haberse desarrollado en cada una de las disciplinas en las que se desarrollan, de la manera en la que se desarrollaron. Pero yo les puedo asegurar que por muy buenas fibras musculares que haya tenido Usain Bolt para ser un sprinter, él no hubiera alcanzado eso que alcanzó si no hubiera entrenado, ¿me entienden? Entonces, claro que hay una ventaja porque vienes con una genética que a lo mejor te brinda una ventaja sobre las demás personas, pero él, mediante alimentación, mediante entrenamiento, mediante descanso, mediante hábitos de vida, logró sacar su máximo potencial y logró pensar y logró ser la persona que es. Y muchas veces los ponemos a estas personas en un pedestal cuando la realidad es que son personas como nosotros, son personas de carne y hueso, son personas que, pues bueno, que así como nosotros nos sentimos tristes, así como nosotros sentimos, así como nosotros también nos sentimos felices, así como nosotros también sufrimos, ellos también lo hacen, pero ellos también, pues bueno, han logrado adaptar sus hábitos de vida para sacar la mejor versión de cada uno de ellos. Y pues bueno, para concluir un poquito con esta plática, simplemente quiero terminar con el modelo NutriADN, quiero platicarles un poquito sobre las distintas herramientas que tenemos aquí en NutriADN, qué es lo que nosotros utilizamos para darle todo el seguimiento a nuestros pacientes, y bueno, va a haber algunas otras pláticas que van a ser impartidas por los profesionales de nutrición y de deporte del equipo de NutriADN, que ellos son los que al final del día terminan por llevar a consulta todo este modelo, son los que terminan por utilizar todas estas herramientas con los pacientes, yo simplemente les quiero brindar el panorama general de lo que brindamos en NutriADN, las herramientas que nosotros ofrecemos y cómo utilizamos todas estas ciencias que les acabo de platicar dentro de nuestra consulta. Y bueno, aquí un panorama general de, pues bueno, qué es lo que ofrecemos en NutriADN, tenemos una división, tenemos seis principales divisiones, en donde la principal división es NutriADN, va totalmente enfocada al tema nutricional, deportivo y de estilo de vida, por ahí tenemos distintas pruebas dentro de la sección de NutriADN, es un análisis nutrigenético, esto quiere decir que nos va a brindar el genoma de una persona para determinar, pues oye, cómo funciona su cuerpo, cuál es la guía de este paciente, qué es lo que necesito brindarle en base a su información genética. Tenemos igualmente una división que se llama EsquinaDN, todo esto va enfocado al tema del cuidado personalizado de la piel, el órgano más grande que tenemos de nuestro cuerpo es la piel y todo lo que nosotros terminamos por hacer, nutrición, exposición al sol, hidratación, lo que ponemos sobre la piel, nuestro estrés, todo termina por afectar en cómo se está viendo nuestra piel y en la salud de la misma. Igualmente tenemos Health ADN, Health ADN es una división un poquito más clínica, al igual que cáncer ADN, Health ADN va enfocada un poquito más a predisposición a enfermedades comunes como lo puede ser el Alzheimer, psoriasis, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, esclerosis, si se incluyen por aquí distintos tipos de cáncer, viene también con un apartado por ahí de farmacogenómica, como un paciente te está metabolizando los distintos fármacos, podemos tener por ahí pacientes que a lo mejor no se tienen una diabetes y lo tenemos con metformina, metformina, alimentación, ejercicio y no logra nivelar sus niveles de azúcar en sangre, se realiza un Health ADN, vemos que tiene un genotipo que no te metaboliza la metformina, pues oye, se busca un tratamiento alterno, se busca un fármaco alterno que este paciente sí te pueda metabolizar. Y por último, pues bueno, también dentro de los análisis nutrigenéticos tenemos cáncer ADN que igualmente, pues bueno, lo que nos va a brindar ya es la predisposición a 17 tipos de cáncer ya aquí, pues bueno, si es información mucho más clínica, aquí pues bueno, ya se ven variantes que nos puedan brindar este riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer colorectal, cáncer de estómago, pues bueno, 17 tipos de cáncer. Para complementar las pruebas que tenemos, tenemos SensiTest, SensiTest es un análisis que no es genético, este análisis es para sensibilidad alimenticia, ya cuando paciente, y digo, no me voy a meter mucho a ese porque no es el tema de la plática, simplemente igual para que lo conozcan, ya cuando ustedes, que son profesionales de la nutrición, les llegan con temas de colitis, gastritis, distensión, inflamación, estreñimiento, fatiga crónica, apnea del sueño, y no logran identificar qué alimento les está cayendo bien y qué alimento no les está cayendo bien, la prueba que nosotros recomendamos aquí en NutriADN es SensiTest, porque esta prueba ya nos analiza 190 alimentos y nos da el grado exacto de sensibilidad que presentan estas personas a esos alimentos, además de la presencia de dos hongos presentes en intestino, que bueno, son hongos patógenos que se encargan de quitar flora intestinal buena, ponen flora intestinal mal y bueno, crean todo un desbalance por ahí en el intestino de un paciente. Ojo que son sensibilidades, no son alergias, no son intolerancias, la sintomatología de una sensibilidad es como la que les acabo de platicar, una alergia, tú te echas un camarón, una nuez y pues bueno, se te cierra la garganta, se te hincha la cara, es como que una reacción inmediata la que tenemos, una prueba de sensibilidades es algo que nosotros vamos causando con el tiempo hasta que al final del día esa sintomatología sea insoportable. También una sensibilidad es algo que podemos revertir, es algo que nosotros mismos causamos, entonces con el correcto protocolo, con el correcto tratamiento, podemos restaurar la salud intestinal de los pacientes para a partir de ahí, pues ahora sí ya empezar a replantar o bueno, ya las metas que tengan de pérdida de peso, pues bueno, ya lo que ellos estén pensando, pero aquí lo principal con sensibilidades es restaurar la salud intestinal de un paciente que recordemos que el intestino termina por ser el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Y por último, pues bueno, nosotros acabamos de incluir esta prueba que se llama EpigenTest, básicamente es un análisis epigenético que ahorita se los voy a platicar un poquito más a detalle, es un análisis que ya nos brinda estado actual de salud de un paciente, ya nos brinda qué necesita, qué demanda mi paciente en este momento de su vida, ¿por qué? Por diferentes cuestiones, por medio ambiente, por mala nutrición, por temas de estrés, porque le dio COVID, porque cortó con la novia, porque no está durmiendo bien, vaya, todo esto termina, recuerden que la epigenética es todo lo que termina por afectar nuestro estado de salud, entonces EpigenTest ya nos analiza muchísimos marcadores para determinar, oye, en los siguientes 90 días, en los siguientes 3 meses, qué tenemos que hacer con este paciente, qué necesita, qué hay que aumentar, qué hay que reducir, qué hay que quitar, qué hay que mejorar, qué hay que optimizar, todo esto ya nos lo brinda EpigenTest, y bueno, ahorita que terminemos con el modelo se van a dar cuenta que esto termina pues ahora sí que por brindarle este giro 360 que estábamos buscando dentro de NutriADN para ahora sí complementar todos los servicios que podemos ofrecer a una persona y poder enfocar nuestra consulta a que cada vez sea mucho más personalizada, mucho más participativa, mucho más predictiva. Esto es un poquito más de lo que les platicaba, es un poquito más de detalle de las pruebas y bueno, como estamos hablando de nutrigenética y nutrigenómica, simplemente les quiero mostrar algún ejemplo de cómo se ve un análisis NutriADN avanzado, que es la prueba que más terminamos por aplicar aquí en NutriADN. Si se dan cuenta, pues bueno, viene con una portada, todo se entrega a manera de semáforo, a manera de resumen de un inicio, lo cual también facilita muchísimo la parte de la interpretación, yo entiendo que a lo mejor si no están familiarizadas con los conceptos y no están familiarizadas con este tipo de análisis, pueden creer que es muy difícil de interpretar cuando la realidad es que no, es que el análisis una vez que nos adentramos a la ciencia, una vez que lo llevamos a la práctica en consulta, es bastante sencillo de analizar porque el mismo análisis ya nos da toda la información. De inicio nos van brindando, pues bueno, ahora sí que la información de un paciente, si se dan cuenta, al ser un análisis nutrigenético, lo que se está analizando es su código genético, entonces en base a todo ese genotipo con el que nos viene el paciente, ya nos determinan, pues bueno, cómo es su respuesta a los diferentes macronutrientes, cómo te responde a las grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, a los carbohidratos, qué tipo de alimentación, qué tipo de dieta es el ideal para ese paciente, cuál es su riesgo a tener sobrepeso, cuál es su riesgo a tener ese típico efecto rebote una vez que ya perdió el peso, lo puedes perder más rápido, batallas más para recuperarlo, cómo es esta parte para también en base a eso crear las mejores estrategias para sus pacientes. Este apartado a mí se me hace buenísimo y más que nada porque a mí en lo personal me impactó muchísimo, yo creo que de mi prueba genética fue lo que más me impactó, todo lo que es el requerimiento de los nutrientes, no podemos conocer esta información si no es a través de un análisis genético y al ser un análisis nutrigenético volvamos un poquito a los conceptos, al tener esta parte de requerimiento de micronutrientes, si una persona viene que es deficiente para vitamina B9, para vitamina B6, para vitamina B12, no quiere decir que en este momento de su vida, no quiere decir que Rafa a sus 27 años es deficiente para vitamina B6, B9 y B12, quiere decir que Rafa nació con una mutación, nació con un polimorfismo que hace que no pueda absorber en buena cantidad las vitaminas del complejo B y por lo tanto, pues oye, si la dosis recomendada para la mayoría de las personas o a ti por tu edad, por tu sexo, por la manera en la que llevas tu estilo de vida es de tanto, pues oye, me presentas también una mutación, me presentas también una mala absorción, pues oye, ¿sabes qué? Esa parte no la vamos a alcanzar con la alimentación, es necesario que te empieces a suplementar con un complejo B, con un metilfolato, ya dependiendo, pues bueno, ya de la mutación que tenga este paciente, es como se va llevando también toda la parte de la suplementación y se los comento porque como les digo, a mí me llamó mucho la atención, yo soy una persona que creo que ya tiene 8 o 9 años tratando de cuidar mi estilo de vida, mi alimentación, digo, obviamente conforme voy aprendiendo más, conforme me voy relacionando un poquito más, pues bueno, trato de optimizar otras partes, pero la parte de la alimentación y el ejercicio, pues bueno, creo que es algo que yo tengo ya desde hace 8 o 9 años y es algo a lo cual verdaderamente cuando uno presta atención se va dando cuenta de cómo funciona su cuerpo, pero yo no me podía dar cuenta de esta parte de los micronutrientes, yo era la típica persona que oye, pues vas al gimnasio, pues oye, suplementate con una proteína, suplementate con unos aminoácidos, suplementate que el óxido nítrico, que bueno, esto, lo otro, oye Rafa, un multivitamínico, no, yo creo que yo estoy bien con mis vitaminas, ¿por qué? Porque yo como mi carbohidrato complejo, mi proteína magra y pues bueno, mi ración de vegetales, me hago este análisis genético, me arrojan toda la serie de deficiencias que tengo de carácter genético, yo me empiezo a suplementar simplemente con lo que mi cuerpo necesitaba, ni siquiera con un multivitamínico, con todo el espectro de micronutrientes, simplemente con lo que mi cuerpo me estaba pidiendo, con lo que yo tenía deficiencia y pues bueno, yo les puedo decir que el cambio que uno siente en niveles de productividad, proactividad, estado de ánimo, descanso, el mismo rendimiento deportivo, pues bueno, fue muy notorio, entonces este es un apartado que a mí, a mí como paciente, a mí como persona, fue algo que me impactó muchísimo, yo creo que a todas ustedes como profesionales de la salud, pues bueno, también es sumamente importante para llevar a su consulta y para verdaderamente pues bueno, impactar en la calidad de vida de un paciente, que yo entiendo que todos tenemos objetivos estéticos y que todos nos queremos ver de cierta manera, pero al final del día lo que buscamos nosotros como profesionales, lo que ustedes buscan también, pues bueno, como profesionales es impactar verdaderamente en la calidad de vida de sus pacientes, es que verdaderamente se logren sentir bien, se logren sentir en un estado de bienestar pleno y el tema estético, el tema del físico, pues bueno, se termina dando por pura consecuencia, por pura añadidura, cuando uno hace el estilo de vida, lleva el estilo de vida que tiene un mejor impacto en tu cuerpo porque te hace sentir bien, pues bueno, creo yo que todo eso se termina dando por pura consecuencia. Igualmente, pues bueno, viene toda la parte deportiva, la verdad también se me hace bastante interesante por lo mucho que podemos potenciar y lo mucho que podemos optimizar nuestras sesiones de entrenamiento, que no quiere decir que si oye, tú saliste de resistencia elevada y a ti te gusta hacer entrenamiento de fuerza, pues oye, no significa que tienes que dejar el entrenamiento de fuerza y ponerte a correr maratones, para nada, quiere decir que oye, pues te gusta el entrenamiento de fuerza, pues vamos a hacer alguna rutina en donde trabajes la resistencia, en donde trabajes ese músculo más tiempo sobre tensión y a lo mejor donde no trabajes tanto la fuerza, donde no trabajes tanto la explosividad y así, pues bueno, también podemos potenciar nuestros resultados. Cuestiones de estilo de vida también es un apartado que se me hace sumamente interesante porque se relaciona muchísimo con lo que es salud mental, aquí ya vamos a poder conocer análisis como ciclo de sueño, riesgo adicciones, tendencia por alimentos dulces, niveles de insaciabilidad y hambre, percepción de los sabores, que si se dan cuenta todo esto está relacionado con lo que es salud mental, todo esto está relacionado con niveles de dopamina, con niveles de sorotonina, de adrenalina, de leptina, de grelina, que al final del día todo esto nos permite impactar positivamente también en, no nada más desde el punto de vista nutricional o deportivo, sino en realidad en todo un cambio de hábitos que hagan sentir bien a mi paciente, oye, a lo mejor tu alimentación está bien, a lo mejor no te tengo que quitar más macronutrientes, a lo mejor simplemente me tienes que dormir las ocho horas que tu cuerpo te está pidiendo porque eres una persona que necesita dormir las ocho horas, hay personas que te necesitan dormir seis horas y con seis horas yo soy una de esas personas, yo con seis horas al ser del tipo de mañana, pues bueno, yo les puedo decir que yo descanso mucho más que si te durmiera ocho horas, hay personas que si necesitan ocho horas, hay personas que necesitan nueve horas y el descanso, pues bueno, también termina por ser uno de los pilares de nuestro bienestar, entonces todo este tipo de información es lo que vamos a poder conocer a través de un análisis nutrigenético y después de darnos como que todo este, pues ahora sí que todo este resumen de los resultados que si se dan cuenta es bastante sencillo de interpretar, es bastante sencillo de entender, después ahora sí el análisis nos va explicando parte por parte todo lo que se realizó en esta prueba, oye, respuesta a los carbohidratos, pues qué son los carbohidratos, dónde los encuentro, para qué sirven genes analizados, un resultado fácil de aplicar, ya si el paciente lo ve rojo con tachita y dice desfavorable, pues bueno, ya sabe que es algo no muy favorable para su cuerpo, igualmente el mismo reporte ya te brinda recomendaciones personalizadas, que como les digo, ustedes al final del día terminan por conocer mucho más a su paciente, entonces ustedes terminan por brindar estas recomendaciones personalizadas y se termina complementando, pues bueno, con algunos datos interesantes, con algunas imágenes y bueno, en general yo les puedo decir que el reporte es bastante bonito, viene con muchísima información y es algo a lo cual ustedes van a poder sacarle muchísimo provecho. Igualmente nosotros, a todas nuestras colaboradoras, pues bueno, tenemos una capacitación en nutrigenética en donde ya nos metemos mucho más, ahora sí que al tema de nutrigenética, nutrigenómica, mecanismos epigenéticos y pues bueno, ya nos metemos mucho más a la parte teórica y más importante, ya les enseñamos específicamente cómo interpretar los 52 análisis que vamos a poder encontrar en una prueba avanzada. Y bueno, ya para concluir la plática, pues bueno, quiero terminar con esta última prueba que pues bueno, justo esta semana estamos teniendo el lanzamiento de esta prueba, igualmente, pues bueno, es una prueba que aplicamos aquí en clínica y es una prueba que vamos a estar habilitando, bueno, ya está habilitada para que la puedan aplicar todas nuestras partners. Igual antes de que se me pase, pues bueno, la prueba genética se realiza a partir de una simple muestra de saliva, es algo bastante sencillo de realizar. Este es un kit de toma de muestra, aquí venía su, esta cosita. Y pues bueno, básicamente a través de una simple muestra de saliva que se recolecta con este tubito colector de saliva, pues bueno, podemos obtener todo un informe genético que este, pues bueno, sí toma de tres a cuatro semanas en poder obtener toda esta información y una vez que ya se tiene la información, pues bueno, ya se le hace llegar a cada una de nuestras colaboradoras para que puedan, pues bueno, ya brindar la consulta en base a esta información. Epigentest, por otro lado, es una prueba que como les comentaba, pues bueno, lo que está analizando Epigentest son factores epigenéticos. Epigentest ya nos brinda ahora sí que el panorama completo, ya nos brinda la imagen completa de qué necesita un paciente, porque una cosa es, oye, ¿con qué me vienes de nacimiento? Oye, ¿tienes una mutación para la B9? Ah, necesitas más, pero oye, en este momento de tu vida necesitas más B9 realmente o tu cuerpo a lo mejor no necesita tanta vitamina B9 a pesar de que tengas la mutación. Como les comentaba, la epigenética termina por analizar, pues bueno, todo lo que termina por afectar la expresión de nuestros genes, entonces Epigentest lo que está analizando es cómo los factores epigenéticos, cómo todo lo que nos rodea termina por afectar nuestro estado de salud, qué demanda tu cuerpo en este momento de tu vida, qué es lo que en este momento por diferentes cuestiones tú necesitas, necesitas más vitamina tal, necesitas más minerales, necesitas menos ácidos grasos, necesitas más aminoácidos, necesitas alejarte de las radiaciones, necesitas cuidar temas de microbiología, necesitas cuidar los metales pesados, necesitas cuidar todo tu sistema de emociones, vaya, todo esto ya se analiza a partir de un análisis genético y este, de un análisis epigenético y este diagrama me gusta muchísimo porque si se dan cuenta, pues bueno, vienen en dos partes, viene nuestra secuencia de ADN que si se dan cuenta es la misma secuencia de ADN que vemos aquí y aquí, pero si se dan cuenta en epigenética nos vienen pintados distintos, distintas regiones del DNA, pues bueno, con distintas tonalidades de azul que quiere decir pues bueno, cómo se están expresando nuestros genes, qué genes a lo mejor no se están expresando de buena manera, qué genes a lo mejor están siendo sumamente metilados, están siendo hipermetilados y por tal razón se están silenciando y no están llevando a cabo la función que tienen que llevar de manera correcta en nuestro cuerpo. Esta prueba se realiza a partir de cinco muestras de cabello, se toman cinco muestras de cabello de la parte trasera de, pues ahora sí que de la nuca de un paciente. ¿Por qué cabello? Porque bueno, el cabello es el biomarcador sensorial más potente que nos permite, funciona ahora sí que como una antena, un cabello nos permite detectar tanto señales externas como señales internas, cuando tú te emocionas, cuando se te pone la, vaya, se te levantan los pelitos. ¿Por qué? Porque es un marcador sensorial, entonces el cabello al final del día tiene esta capacidad de captar señales externas, nos permite captar temas de contaminación, temas de metales pesados, temas de hidrocarburos, temas, pues bueno, ya de distintas cuestiones que se encuentran en el medio ambiente, en la parte final del cabello y en la parte del folículo, en la parte que, pues bueno, que cuando se arranca el pelito sí tiene que venir con ese folículo, con esa partecita blanca, en esa región vamos a poder analizar señales internas, vamos a poder analizar cuestiones de deficiencias, que digo, no son deficiencias, porque al final es una necesidad nada más, tu cuerpo tiene una necesidad mayor que no estás cubriendo en este momento de tu vida, entonces al poder analizar la parte del folículo, vamos a poder conocer, pues oye, cómo te está afectando tu nutrición, qué debemos de optimizar, cómo te están afectando tus emociones, cómo te está afectando tu hidratación, cómo te está afectando, pues ahora sí que todos los sistemas biológicos que te hacen funcionar de la manera en la que te hacen funcionar, entonces por eso se utiliza el cabello y estos resultados se tienen en 15 minutos, aquí en la clínica tenemos el S-Drive, que es el dispositivo que se encarga de analizar, pues ahora sí que factores epigenéticos del cabello para brindarnos un informe en tan solo 15 minutos, entonces en 15 minutos una vez que la muestra es recibida en instalaciones, ya podemos tener un plan de optimización para los siguientes 90 días que ya nos indica qué tenemos que optimizar y aquí les brindo prácticamente las nueve áreas que nosotros podemos optimizar a través de un análisis epigenético y solamente son 90 días porque en el cabello solamente se puede almacenar la información de 90 días anteriores a cuando se hizo la toma de muestra y solamente nos puede brindar un informe de optimización para los 90 días que siguen después de que se hizo la toma de muestra y bueno, prácticamente son nueve áreas claves, temas de vitaminas, temas de minerales, temas de ácidos grasos, temas de aminoácidos, antioxidantes, microbiología, toxinas, radiaciones y alimentos y aditivos a evitar y de inicio, pues bueno, el reporte nos brinda prácticamente, pues digo, los 18 sistemas de nuestro cuerpo, los 18 sistemas biológicos, obviamente lo ideal sería optimizar los 18 sistemas de nuestro cuerpo, pero en 90 días es muy difícil optimizar 18 sistemas de nuestro cuerpo, entonces el reporte nos brinda de inicio, pues bueno, los cuatro primeros sistemas que hay que optimizar en los siguientes 90 días, este por ejemplo igual es mi reporte, este yo me lo hice hace aproximadamente tres semanas, cuatro semanas más o menos y a mí lo que me arroja de inicio es, oye, tienes que optimizar tu sistema hormonal, tienes que optimizar la cuestión de las emociones, tienes que optimizar tu hidratación celular, tienes que optimizar tu sistema inmune, entonces te arrojan estos cuatro sistemas de inicio que te van a arrojar a ustedes, pues bueno, como nutriólogas o como profesionales de la salud de los pacientes, pues oye, ¿cuáles son los cuatro sistemas que debo de optimizar de mi paciente en los siguientes 90 días? y yo cuando lo leí primero dije, oye, ¿y cómo optimizo mi sistema hormonal? ¿Cómo optimizo mis emociones? ¿Cómo optimizo mi hidratación celular? ¿Cómo optimizo mi sistema inmune? Y después el reporte de darnos este resumen, ahora sí que la imagen completa que es a lo cual hay que prestarle mayor atención, después ahora sí ya nos desglosa en estas nueve áreas claves que tenemos que optimizar en los siguientes 90 días, entonces ya nos arroja exactamente las deficiencias que tiene tu paciente, bueno, otra vez, no son deficiencias, las necesidades, que tiene tu paciente y que no estamos cubriendo, a mí por ejemplo me dicen, oye, ¿sabes qué? Y digo, a mí también yo ya al tenerme análisis genético, pues digo, la verdad ya te hace un match perfecto lo que tú puedes encontrar en una prueba epigenética con lo que puedes encontrar en tu análisis genético, yo cuando me hice la prueba, como les digo, mutación para la B9, para la B6 y mutación para la B12, yo tenía deficiencia de estas tres vitaminas y efectivamente cuando tienes una mutación para la vitamina B9, yo por ejemplo me estaba tomando un complejo B y pues sí, me tomaba mi complejo B todos los días, mi complejo B todos los días, que no es metilfolato, que es ácido fólico y cuando tú tienes una mutación para la B9, tú necesitas consumir el metilfolato para que verdaderamente lo puedas absorber, al tener esa mutación, pues bueno, hay una enzima que no está funcionando de buena manera, entonces yo no lo puedo desdoblar, entonces pues bueno, básicamente era como si estuviera tirando el suplemento que me estaba tomando y digo, tenía dos, tres meses suplementando con ese complejo B, me hago esta prueba, me arrojan esta necesidad de B9 y pues digo, te hace un match perfecto de oye, pues sí es cierto, no me estoy tomando mi metilfolato, entre otras vitaminas que pude encontrar por ahí en el análisis epigenético, entonces pues bueno, esto es a lo cual hay que prestarle mayor atención, no quiere decir que te tengas que suplementar, si se puede obtener de la parte de la alimentación, pues qué mejor, creo que ahí es cuando se absorbe mucho mejor, igualmente cuestiones de minerales que ya cuando vemos oye, yodo, sodio, y digo, también, digo esto como quiera, vamos a tener una capacitación en epigenética para todas nuestras colaboradoras, entonces pues igual, digo ahorita se los voy a platicar muy a grandes rasgos porque digo, si hay alguna diferencia entre las que están marcadas y las que nada más se ven como que con un contorno más marcado, digo si hay una diferencia mínima por ahí, pero bueno, todo eso se le explicará mucho más en la capacitación que vamos a tener en epigenética, pero a grandes rasgos, igualmente minerales, oye, yodo y sodio, nos regresamos al sistema de optimización, hidratación celular, pues oye, no estoy cumpliendo con mis minerales, a pesar de que soy una persona que considero que tomo suficiente agua al día, pues oye, esa agua no está llegando a la célula, la agua que tomas es H2O que al final termina por oxidar al cuerpo, tú necesitas minerales, necesitas que esa agua que estás consumiendo verdaderamente llegue a la célula para que se pueda optimizar y que se pueda llevar pues ahora sí que toda la cascada de funciones que lleva a cabo una célula, entonces, bueno, por ahí nos dan igualmente cuestiones de minerales, vemos aquí, por ejemplo, me estoy suplementando con CLA y ok, si tengo mi ácido 6, estoy cubriendo mis necesidades, pero no me estoy suplementando con omega 3 y la neta, pues digo, omega 9, pues digo, tampoco consumo muchos de esos alimentos que tienen el omega 9, volvemos a mi sistema de optimización, sistema hormonal, ¿qué necesito para optimizar mi sistema hormonal? Pues oye, consume más omega 3, consume más omega 9, nos vamos a antioxidantes, fitoestrógenos, fitoestrógenos también termina por impactar indudablemente en la salud hormonal de una persona, entonces, todo este tipo de cuestiones ya te empiezan a hacer match, empiezas a conectar los distintos puntos y el reporte pues te dice qué es lo que tienes que hacer para optimizar estos cuatro sistemas que te están brindando de inicio y de la misma manera, pues bueno, cuestiones de antioxidantes, aquí pues bueno, la optimización de frecuencias también, digo, es una parte bastante interesante que entiendo que no nos podemos alejar de la tecnología, no podemos vivir sin Wi-Fi, díganme quién puede vivir ahorita ya sin un celular, pues bueno, creo que es algo que no te puedes aislar, pero hay maneras en las cuales nos podemos proteger, hay maneras en las cuales podemos bajar toda esa radiación que estamos recibiendo de los audífonos Bluetooth, del celular, del Wi-Fi de tu casa, del microondas, de la pantalla de la televisión, de la pantalla, de la laptop, vaya, hay muchas maneras también en las que podemos optimizarnos y digo, hay varias recomendaciones que cuando tomen la capacitación, pues bueno, se le irán brindando más de este tipo de recomendaciones, igualmente, pues bueno, la parte de los aminoácidos, yo acostumbro a realizar ejercicio físico, pero pues bueno, la verdad no acostumbro a tener, pues ahora sí que una alimentación muy variada, tampoco tengo como que tiempos de comida muy bien establecidos, entonces efectivamente pues te dice, oye, pues si estás haciendo ejercicio, pero no te estás recuperando de la manera en la que te tienes que recuperar, tienen necesidades de estos aminoácidos que no me estás cubriendo, necesitas empezarlos a cubrir. Igualmente, cuestiones de metales pesados y cuestiones de optimización del microbioma, ya nos dicen, oye, tienes que cuidar la parte de las esporas en tu intestino, que digo, aquí pudiera ser cándida, pudiera ser sacaromises, no me he hecho un sensitez últimamente, igualmente, pues oye, aparte de parásitos, dos años yo creo sin desparasitarme, pues digo, son cosas que obviamente pues te empiezan a hacer muchísimo sentido y también pues digo, esta parte ya no la quise poner mucho para no extenderme tanto, pero igual, al final nos dice restricciones alimentarias, nos dice, oye, que tienes que empezar a dejar de consumir porque a tu cuerpo le está causando muchísimo problema el poder digerir esos alimentos, está gastando muchísima energía, está gastando muchísimos procesos biológicos que pudiera ser utilizado para optimizar tu sistema hormonal, para optimizar tu hidratación, para optimizar tu sistema inmune y lo está gastando en poder desdoblar esos alimentos, deja de consumir esos alimentos porque no te están causando ningún bien en este momento de tu vida, no es, esto no se asemeja ni a una sensibilidad, ni a una intolerancia, ni a una alergia, es simplemente tu cuerpo no está pudiendo digerirlos de buena manera y te está haciendo gastar muchísima energía en esos alimentos y te dan también de inicio los tres principales indicadores de los tres principales sistemas, sistema inmunitario, sistema de soporte intestinal y sistema de apoyo circulatorio en donde ahí sí ya se conjunta como que toda esta parte de oye, te falta tal vitamina, aparte tienes tal espora, aparte tienes esto, tienes lo otro, te falta tal antioxidante, no estás consumiendo omega 3, ok, la suma de todas estas necesidades que tienes te da un puntaje en un sistema inmunitario que te dice, oye, estás muy, muy por arriba de lo que deberías de estar, necesitas optimizarlo porque si no vas a tener problemas de, no sé, algunas infecciones de manera recurrente o sabes que tu sistema intestinal está totalmente desbalanceado o sabes que no estás teniendo buen apoyo circulatorio entonces, pues bueno, eres más propenso a que se te termine por desarrollar, pues bueno, no sé, por ahí algún infarto, vaya, cuestiones que están relacionadas a todo esto, entonces, pues bueno, ya también te brinda estos sistemas que hay que optimizar y básicamente, pues ya nos da una guía, ya nos dice para dónde hay que darle, qué necesita mi paciente en este momento de su vida y para concluir, pues bueno, concluyo con el, con el modelo que utilizamos aquí en NutriADN, nosotros, como les digo, nuestras pruebas no terminan por venir a reemplazar absolutamente nada de lo que se utiliza en consulta, nosotros tenemos que conocer a nuestro paciente, se le hace una historia clínica, oye, ¿qué eres? ¿eres mujer? ¿eres hombre? ¿cuántos años tienes? ¿fumas? ¿no fumas? ¿cómo duermes? ¿duermes bien? ¿duermes mal? ¿estás estresado? ¿vas al trabajo? ¿no vas al trabajo? ¿tienes familia? ¿no tienes familia? ¿tienes amigos? ¿sales? esto, tenemos que utilizar todo esto para conocer a nuestro paciente, después de esto nuestros pacientes cuentan con una prueba genética que ya nos brinda una guía, ya nos dice, ok, tu cuerpo funciona de esta manera, esto es algo que no podemos mover, esto es estático, tienes una mutación para la absorción de la vitamina D, pues ok, vas a necesitar más cantidad, oye, tienes una mutación o metabolizas de mala manera, no sé, las grasas saturadas, las grasas malinsaturadas, las grasas polinsaturadas, pero de buena manera los carbohidratos, quieres bajar de peso, pues oye, una dieta keto no es la mejor estrategia en tu cuerpo, ¿me entienden? Entonces todo esto nos brinda pues ahora sí que una guía de cómo funciona el cuerpo de nuestro paciente, nuestros pacientes pues bueno, también obtienen su prueba epigenética y al tener su prueba epigenética ya sabemos en este momento de su vida a sus 45 años fulanita después de un embarazo, después de cambiarse de ciudad, después de, no sé, muchos factores que terminan por afectar, esto es lo que necesita este paciente en este momento de su vida, esto es a lo cual hay que prestarle mayor atención, obviamente pues bueno, también se toman en cuenta exámenes bioquímicos, cuestiones de oye, ok, una cosa es a lo mejor cuáles son tus predisposiciones a tener colesterol, triglicéridos, azúcar alto en sangre desde tu información genética, pero otra cosa es oye, cómo están en este momento de tu vida tus niveles en sangre, cómo está tu colesterol, tus triglicéridos, tu azúcar alto en sangre, entonces también se termina por complementar con exámenes bioquímicos que igual digo, no incluyo en la presentación, pero aquí también tenemos una prueba que se llama Cardiotest, en donde básicamente en dos minutitos, pues bueno, tenemos todos estos parámetros de un paciente aquí en clínica, y pues bueno, obviamente también hay que tomar en cuenta su topometría, hay que tomar en cuenta pues bueno, peso, altura, porcentaje de grasa, músculo, agua, minerales, pues bueno, ya todo lo que te arroja la báscula de composición corporal, y todo esto, pues bueno, lo terminamos por integrar en una aplicación para ahora sí, en base a toda esta información, ya nuestras profesionales de la nutrición, ya nuestros profesionales del deporte, ya el seguimiento, y ya, pues ahora sí que el tratamiento que le pueden brindar a un paciente es mucho más puntual a qué necesita y a qué tiene un mejor impacto en su cuerpo. Y pues bueno, me gustaría terminar con esta diapositiva, como el nombre de la plática lo dice, es el camino hacia la medicina preventiva, y yo igualmente se los platico por la carrera que cursé, yo egresé en el año 2017, y a mí yo creo que desde el año 2014, 2015, 2016, era algo que verdaderamente se me comentaba, y si ustedes pueden ver hacia dónde va toda esta parte de las ciencias ómicas, que las ciencias ómicas ya es todo esto que les platiqué de nutrigenética, nutrigenómica, epigenética, se pueden dar cuenta que verdaderamente todo esto se está exponenciando, y digo, ustedes pueden voltear a ver a Estados Unidos, pueden voltear a ver a Europa, y es algo de todos los días, es pan de todos los días, es una herramienta más que se utiliza, creo en México, pues bueno, estamos atrasados como lo estamos en la mayoría de las cuestiones, pero nosotros que tenemos un poquito más de sensibilidad con el mercado, un poquito más de sensibilidad con todo el área de salud, igualmente creo que tema COVID, sinceramente sí vino a hacer muchísima conciencia en las personas, veían en la tele de oye, pues sabes qué, se están llevando a las personas diabéticas, se están llevando a las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, se están llevando a los obesos, son las personas que están sufriendo más secuelas de COVID, bueno, las personas quieran o no, empezaron a tomar mayor conciencia en necesito prevenir, yo no quiero ser esa persona que viene un virus y como ya tengo una patología, como ya mi cuerpo se encuentra en un estado de enfermedad, pues me pega mucho más fuerte, entonces créanme que esto también viene a, pues ahora sí que a voltear los ojos a todo lo que es medicina preventiva, la medicina sigue siendo correctiva y yo no estoy peleado con eso, digo, qué bueno que existe, tiene que existir, tienen que existir vacunas, tienen que existir tratamientos, tiene que existir todo esto, pero tenemos que empezar a cambiar, pues ahora sí que la manera en la que vemos la salud, tenemos que empezar a cambiar la manera en la que actuamos, pues ahora sí que sobre lo que pasa con nuestro cuerpo, por qué esperarnos a tener una enfermedad, por qué esperarnos a ya estar en el hospital para empezar a tomar acción, cuando la decisión la tenemos nosotros, cuando nosotros tenemos esa decisión cada tres horas de oye, qué te estás metiendo a la boca, oye, qué estás comiendo, oye, qué estás durmiendo, todo esto son decisiones que nosotros tenemos y creo que las personas que estamos aquí somos profesionales de la salud y es nuestro deber, pues bueno, el enseñar a nuestros pacientes esta parte, a tratar de cambiar un poquito la cultura y cambiando nosotros, pues bueno, empezamos a impactar en otras personas, entonces, pues bueno, en NutriADN tenemos ese objetivo, nosotros queremos democratizar todo este tipo de herramientas, profesional de la salud que se interese en implementar este tipo de herramientas, pues bueno, nosotros estamos a la orden, mañana voy a tener una sesión informativa, ahora sí me voy a meter más a detalle a las pruebas, me voy a meter más a detalle a cómo trabajamos con nuestras partners, se van a dar cuenta que en realidad la relación que llevamos con toda, pues ahora sí que como nosotros le decimos con toda nuestra familia NutriADN no es una relación de empresa o proveedor y profesional de la salud, es más, una colaboración, es más, oye, vamos a ser equipo, en qué te apoyo, en qué me apoyas y pues bueno, creo que eso al final del día, pues bueno, es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos y pues bueno, simplemente quería terminar con esto, la medicina de las cuatro P's, la medicina hoy en día tiene que ser una medicina preventiva, tiene que ser una medicina preventiva como una medicina preventiva al poder conocer, pues bueno, cuáles son las necesidades exactas con epigentes, por ejemplo, podemos prevenir qué necesita mi paciente en este momento de su vida para evitar que al año, que al año y medio se le termine por desarrollar un infarto, se le termine por desarrollar un trastorno del sueño, se le termine por desarrollar una depresión, podemos prevenir conociendo qué necesita en este momento de su vida, predictiva, ¿por qué? Porque oye, con tu información genética yo ya puedo ver qué riesgos me tienes, yo ya puedo ver a qué hay que prestarle mayor atención, yo ya puedo ver pues bueno, qué es lo que necesito hacer para poder prevenir y poder predecir qué va a suceder con tu salud, ¿por qué personalizada? Porque al poder tener toda esta información, pues bueno, podemos llevar un tratamiento mucho más puntual y digo, ustedes lo ven en redes sociales, bombardeo de todo, de ayuno intermitente, de dieta keto, de low carb, de high protein, de esto, de lo otro, ahora clases de box, clases de saltos, clases de spinning, clases de todo y pues digo, en realidad las personas lo intentan y qué bueno que hay tantas, tantas, pues ahora sí que tantas opciones y que podemos hacer tanto con todo esto, pero en realidad, pues bueno, hay que personalizar a qué necesita nuestro paciente, qué necesitamos nosotros y participativa, participativa, ¿por qué? Porque quieran o no, ustedes involucran muchísimo a su paciente en la consulta, ustedes involucran muchísimo al paciente en su tratamiento, un paciente al conocer esta información, lo hace tomar conciencia, le hace decir, oye, si es cierto mi cuerpo, digo, yo por ejemplo, mal metabolismo de lactosa, pues digo, por mucho que me guste el queso y por mucho que me guste el yogur, pues bueno, es algo que no voy a estar consumiendo todos los días porque yo sé cómo me voy a sentir después de eso, entonces también metes al paciente a que él participe en su consulta, que él participe en su tratamiento y eso también es un factor motivacional muy grande para los pacientes. Entonces, pues bueno, al final del día nuestro objetivo es brindar conocimiento, guía y acompañamiento para poder trascender hacia la construcción de un estilo de vida saludable. Eso sería todo por mi parte, simplemente quiero terminar con la misma frase que ya les había comentado anteriormente, nuestros genes no terminan por determinar nuestro destino, en nuestras manos está el que lo podamos reescribir, entonces, pues bueno, creo que al final la genética sí termina por ser un factor importante, claro que nos brinda una guía, claro que nos termina por dar, pues bueno, un camino que seguir, pero hay muchísimos en nuestras manos que podemos hacer para verdaderamente impactar en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar y pues bueno, uno predica con el ejemplo, entonces cuando nosotros empezamos a aplicar esto en nuestra vida diaria, pues bueno, vamos a poder impactar también muy positivamente en la calidad de vida de nuestros pacientes.